Bien, estamos viendo aquí los precios del Romex en San Antonio, Texas, 250 pies, 12.3, 184 dólares en Lowe's, en Lowe's, tenemos también el 12.2 Romex, completamente de cobre, 129 dólares el rollo, una casa se lleva 10 rollos, un poquito menos, pero una casa regular, una casa grande se lleva 15 rollos, 20, el 14.2, aquí tenemos el precio de 90 dólares, vamos a decir, 90 dólares, el rollo de 10.3, 339 dólares, un rollo de 250 pies, esos son los precios que se están manejando ahorita en los Estados Unidos, 124 dólares por el 14.3, 14.3, un rollo de 250 pies. Tenemos aquí el alambre 10.2, 10.2, este tiene un precio de 255 dólares, en fin, el alambre está carísimo, para todos los que venden en Facebook, bajen sus precios señores, no quieran vender como acá, o si no, mejor te vienes a Lowe's, vas a Home Depot, y es deducible de impuestos, en cambio con ustedes, uno no puede deducir impuestos porque no tiene uno un recibo, ustedes ni recibo quieren dar, bajen sus precios.